Música Maestro, y esa paleta tan grande, ¿no hay más pequeñas? Claro Tito, hay paletas mucho más pequeñas. Esta es la paleta Tito, es adecuada para tus dedos y tu estatura. En este caso es una paleta grande para las personas mayores o personas que tengan una estatura un poco más grande que tú. Yo la voy a utilizar en este caso para esparcir los colores de una manera muy adecuada y bastante grande. ¡Maestro! ¿Y ese dedito? Claro Tito, este dedo es fundamental. Es el dedo pulgar, el cual lo aplicas de una manera muy sencilla, lo introduces sobre la paleta, aplicas fuerza sobre la paleta y los dedos posteriores apretan la paleta. Hola amiguitos, hoy continuamos en el monte del arte. Vas a encontrar cosas muy nuevas. Tito, hoy vamos a navegar en el monte del arte. A ti también te invito. Vamos a navegar. Probamos los colores, el color azul con una brochita y luego sigue un auxiliar y si no, simplemente le sacas el diablo a golpes a la brocha que tienes con el color azul ultramar. Pero ya tenemos una lista y comenzamos con el azul, perdón, con el color blanco en el centro del lienzo de 50 por 50 y vamos muy suavemente en forma circular aplicando el color blanco. Es posible que no encuentres la diferencia porque el lienzo es blanco y la pintura es blanca, pero tú te vas a esforzar un poquito para saber dónde estás aplicando ese color para que el lienzo quede húmedo y puedas trabajarlo de una manera limpia. Luego dejamos descansar la brocha de color blanco y nos vamos para la brocha de color azul con el azul ultramar. Aplicamos una línea divisoria para que no se te vaya a ensuciar el lienzo y comienzas a trabajar para que no te pases y en forma circular de forma ascendente comienzas a trabajar el lienzo por toda el área superior y el lienzo comienza a transformarse. Cuando veas que la brocha se frena un poquito la humedeces le sacas el diablo a golpes para que la brocha no vaya a chorrear y la sola brocha le va a soltar los colores. Acuérdate que estás trabajando con acrílicos y los acrílicos se secan muy rápido. Continuamente tienes que estar humedeciendo la brochita en forma circular tienes que tener mucho cuidado con las cosas que estén muy cerca al lienzo para que no vayan a haber accidentes felices y puedas ensuciar a las personas que están al lado tuyo o simplemente las cosas que vas a utilizar. No le apliques fuerza. No es recomendable que le apliques fuerza con la brocha déjate llevar y poco a poco tus músculos se van a comenzar a soltar volvemos a humedecer Si te sientes un poco cansado con la brocha puedes descansar por ahí unos segunditos para que no te canses y no vayas a echar a perder tu obra de arte. Bueno, es todo por hoy y niños, no se les olvide buen comportamiento donde estés y en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!